Este es un proyecto de asfaltado total al 100% de la conocida carretera marginal de la selva, Fernando Belagón de Terri. El ministro de Transportes en una actividad anterior había anunciado que en esta segunda parte del gobierno se iban a cumplir con 9.000 kilómetros de carretera más. ¿Este objetivo está todavía definido o se puede ampliar? No, la meta es ahorita como mínimo 9.000 kilómetros más que vamos a asfaltar, además de la rehabilitación de carreteras que no han tenido mantenimiento durante muchos años y requieren ser reasfaltadas, que es otros varios miles más de kilómetros que vamos a hacer. Dentro de este proyecto está la construcción, el asfaltado de la longitudinal de la sierra. Ahora, fíjate, tenemos la Panamericana en la zona costera, esta sería la carretera que integra la Amazonía y faltaría la longitudinal de la sierra, que son más de 3.000 kilómetros que lo estamos haciendo y lo vamos a culminar al 2016. Presidente, hay un tema no menos importante. El día de hoy se reunió el presidente de Chile, Sebastián Piñera, con la presidenta electa, Michelle Bachelet. Salieron a anunciar que no hay que ser soberbios, hay que ser bastante serios en lo que va a ser el fallo. Estamos ya a 20 días y han pedido además no especular con el fallo. ¿Cuál es la posición del Perú? Bueno, la posición del Perú es de tranquilidad. Creo que tanto Chile como el Perú venimos trabajando para dar un ejemplo al mundo entero de lo que es la solución de un conflicto limítrofe o de una diferencia limítrofe a través, en el marco del Estado o orden jurídico internacional. Y que los fallos, las sentencias, se ejecutan, se acatan. Y yo creo que después del 27, la ejecución del fallo va a marcar una nueva agenda con Chile. ¿En ese tema sí hay unión de fuerzas políticas? Sí, yo saludo este trabajo que se viene realizando con el esfuerzo de César Villanueva para poder, a través del diálogo con las fuerzas políticas, lograr un consenso que es lo que se requiere, sobre todo una unidad de todas las fuerzas políticas, de los gobiernos regionales también, de los alcaldes. No solamente para esperar el fallo, sino lo más importante es para, después del fallo, mantener una política, una voluntad de que ese fallo se ejecute. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala.